Usted está a punto de descubrir los secretos del mundo gourmet, dispóngase a disfrutar de la buena vida. Esto es Sola Gourmet con Alejandro Espinosa. El día de hoy tenemos, como todos los sábados, una invitada de lujo. Ella forma parte del grupo editorial Everest, ella es la representante aquí en Guadalajara. La encargada de haber seleccionado los libros por los cuales ella está aquí sentada en esta mesa. Después de dar un recorrido durante todo este recinto, definitivamente encontré que para un buen gourmet los mejores libros los tenemos en Editorial Everest. Ella es Mayra Reynoso Ávila. Bienvenida, Mayra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Y pues vamos a platicarles un poquito acerca de nuestros libros. Somos una editorial española desde hace muchos años con venta aquí en la ciudad de Guadalajara y por toda la República. Y pues vamos a platicar, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla, Mayra. Siente que, como lo comentaba hace un momentito, fue muy interesante después de recorrer, está inmensa esta feria de libros a la cual la invitamos a que vengan y se den cuenta qué es lo que tenemos. Es cierto, sabemos que muchas cosas las encontramos en Internet, pero nadie se responsabiliza sobre esa información. El día de hoy aquí tenemos editoriales que son las que se responsabilizan de todos los textos que encontramos. Yo después de haber recorrido durante el día de ayer toda la expo, llegué a Everest y me quedé apantallado como un gourmet o como un apasionante del buen vivir y del buen comer, cuando veo la literatura que encontramos con Everest, ¿no? Y qué padre ver, qué bonito encontrar en las portadas a grandes amigos y a conocidos que tuve durante mi estancia en España, un Dani García, un Pedro Subijana, hablando de la Quelarre, libros donde tenemos libros de repostería, de chocolate. Tenemos muchos grandes autores puestos en las portadas de Editorial Everest. Yo les comentaba que como punto del área gourmet cuando llego a Everest venía molesto porque había visto algunos titulares de algunas editoriales mexicanas donde decían, no estudie alimentos y bebidas, lleve este libro y encontrará todo el conocimiento en este libro de alimentos y bebidas. Yo creo que más bien lo que estamos encontrando en esto es venir al revés a buscar bibliografía, pero para que nos ayude a seguirnos preparando y seguir siendo parte de esta cultura. Mayra, coméntenos, ¿por qué hiciste esta selección de libros? Sabemos que Editorial Everest tiene infinidad, ya nos dirás tú la cantidad de libros que tiene, cuántos manejan, no sé si son miles, dentro del catálogo y el fondo general de esta editorial, pero veo una selección muy detallada como, de verdad, como alguien que tiene este placer por cocinar. Sí, mira, honestamente la cantidad de libros en nuestra editorial, pues es muy extensa. Nuestros principales compradores, pues son los chicos que actualmente están con la carrera de moda, que es gastronomía. Tenemos clientes que cada año vienen, tenemos el gusto de que vengan, nos saludamos y vienen preguntando qué tenemos de nuevo. Principalmente el año pasado llegó un libro hermosísimo de repostería, yo pudiera decir, es una biblia de repostería. Está muy bonito, viene apoyado con fotografías, son 210 recetas con 3200 fotos, paso a paso, apoyada lo que es la instrucción de la receta. Al término de la receta vienen las fotografías numeradas y viene el texto con numeración, para que no haya margen de error, ¿no? Honestamente a mí este libro me encanta, fue sorprendente. El año pasado vendimos aproximadamente 150 piezas de un solo título, está excelente el libro, ¿sí? El autor es un chef, repostero, alemán, venido de una familia de panaderos, él se llama Christoph Helder, está precioso el libro, a mí me gusta muchísimo. Yo no soy gastrónoma, yo tampoco tengo ningún tipo de especialidad, no soy repostera, simplemente el placer de cocinar y de vender y compartir con ustedes los libros de Editorial Everest, que son sensacionales. Este libro lo tenemos en el stand, yo pues los invito a que pasen, a que lo conozcan, es una satisfacción grandísima ver que la gente lo ve, incluso la gente que no ha estudiado al igual que yo, les encanta el libro. Oye, Magra, es un libro, bueno, ya que de verdad tienen que venir a la Fera Internacional del Libro, a ver qué es lo que tienen y qué es lo que tienen, Editorial Everest es una de las mil empresas que están aquí ofreciendo libros, pero yo sí lo puedo considerar desde mi muy particular punto de vista, que para mí tiene los mejores libros de gastronomía, aquel apasionado del buen vivir, del buen comer, no necesito ser profesional para tener estos libros, la verdad son unas Biblias, está hermoso, yo el día de ayer, bueno, ya hice mi inversión bastante extensa en libros, les tengo que decir, no son libros baratos, no son libros caros, realmente tienen un costo-beneficio excelente, igual que cuando hablo de los vinos, ¿no? Los vinos yo no les puedo decir cuando son caros, sino calidad-precio, creo que se van a llevar una calidad mayor que la del precio, yo llevé este libro de repostería, llevé el del, bueno, el día de hoy llevo el del chocolate, ya hablaremos más adelante sobre este libro, porque estaban apartándolo, gracias a Dios no vinieron por él, bueno, ya me lo traje aquí al programa para que no llegaran por él, y me llevé otro de vinos que durante los programas más adelante ya estaría hablándoles sobre esa temática que está súper interesante, es un libro que habla sobre uva por uva, cómo viene de, este, su anatomía, partida por el centro, el tipo de semilla, el tipo de hoja foliar, de un lado, del otro, y las características para la enología, cómo la pueden utilizar. También vi bastantes, vi bastantes libros con ustedes, como conocimientos básicos del, del vino de Julio Michot, tenemos el vino y la salud, para aprender a beber, hay uno excelente que se llama la gran cocina de las hierbas aromáticas y el ajo, tenemos el libro de la cocina de las aves, la cocina asiática, el libro del arroz, las legumbres en la gastronomía del siglo XXI, está regresando el tema de las legumbres, no sabes, como plato gourmet, cuando sabemos que siempre es una materia de, pues del pueblo, de para comer en toda la, en toda América Latina, utilizamos mucho las legumbres, llamamos frijol, llevemos habas, llevemos lentejas, en España tenemos los garbanzos, las alubias, y así en muchas partes del mundo, estamos regresando a estos, a este, pues pasado que tenemos, donde las raíces no las queremos dejar ir, ¿no? Tenemos un libro que son trescientos sesenta y cinco menús, o sea, un menú para todos los días, un menú diario, para que durante el año usted no se aburra de comer lo mismo y ponga, se ponga a cocinar todos los días algo diferente, tenemos los mejores arrozos de la comunidad de Alenciana, de Pedro Subijana, tenemos un libro que habla sobre toda la carne vacuna, de las vacas, para mí, mención aparte, le dedicaré un rato más adelante a este programa, a uno de los cocineros que para mí me ha marcado muchísimo y que ha sido parte de mi inspiración para seguir dentro de esta cocina, que él es el Santi Santa María, con su libro El gusto de la diversidad en el mundo culinario del mismo Santi Santa María, tenemos un libro que son las tapas del siglo XXI, bocadillos y ensaladas, y tenemos otro de los grandes, es muy joven para llamarle tan grande, pero es un joven súper creativo español, que también tengo el gusto de mi amigo Dani García, una persona, es tan grande él en su persona como en su sencillez, que viene en todo momento queriendo aportarle a esta gastronomía mundial, tenemos cocinar de cine, en fin, tenemos, ya seguiremos hablando más adelante sobre toda la renovación de las recetas de siempre, y sobre todos estos títulos que tenemos para seguir con ustedes dentro de Editorial Everest. Quiero recordarles que los teléfonos en cabinas son 3122-4200 y 3122-4266, nos pueden seguir también por Twitter en arroba Zona3 Noticias, nos pueden escuchar por internet en www.zona3.mx. Recuerden por Facebook, estamos en Zona Gourmet 91.5 DFM, regresamos. Zona 3, Zona 3, tu espacio, en el 91.5 FM.